muy buenas chicos y chicas y bienvenidos una vez más tras varios meses de pausa vuelvo a poner en marcha la sección de guerra de gremios aprovechando que hace no mucho volvió por segunda vez el evento del droide de protocolo más famoso de la galaxia y que muchos tuvisteis que subir de equipo a los peluches hoy vamos a dedicarles esta sección si visteis los otros dos capítulos de guerra de gremio o si estáis siguiendo los vídeos dedicados a la gran arena ya sabréis cómo enfoco este contenido os presento una setup la mayoría de veces centradas en una facción y eso explicó las mecánicas para entender su funcionamiento y la de sus integrantes las zetas obligatorias y las recomendadas donde creo que es mejor utilizarla sin ataque o en defensa sus debilidades y las mejores setups para plantarles cara empecemos hablando de los integrantes de la setup de los osos asesinos porque si son unos caníbales salvajes si no preguntarle a los pobres soldados imperiales bueno como os iba diciendo hoy hablaremos de los ewoks y concretamente me centraré en una setup que utiliza achirpa wicket lo grey paplu y el anciano ewok existen diferentes variedades de este escuadrón como es lógico podemos incluir al explorador ewok y atebo pero creo que perdemos potencial al hacerlo luego cuando veáis el rol de cada uno entenderéis por qué lo digo otras opciones son incluir en el equipo a soka town of fulcrum o incluso a c3po aunque de nuevo no lo recomiendo esta setup me parece que está perfecta tal y como está diseñada de todos modos como siempre os digo podéis hacer vuestras propias pruebas combinando personajes al fin y al cabo así es como se descubren nuevas setups en el juego antes de hablar del funcionamiento del escuadrón y de sus mecánicas os recuerdo que todas estas pruebas se hacen con los personajes a nivel de equipo 12 con todas sus piezas equipadas y probadas contra equipos del mismo nivel y con mods de calidad muy parecida por lo que si no conseguís los mismos resultados tened en cuenta esta información la mecánica de esta setup se basa en ganar constantemente medidor de turno gracias a las habilidades de todos sus integrantes pocas cosas molan tanto como usar a los ewoks de manera eficiente y estar jugando una y otra vez mientras los enemigos aguardan su turno además este escuadrón nos ofrece mucha versatilidad para ir combinando habilidades entre ellos según lo que necesitemos hacer en el combate empiezo con la parte fundamental del escuadrón el jefe chirpa cuya zeta la de líder es obligatoria esta mejora de su habilidad permite que siempre que un ewok use una habilidad especial tenga un 60% de probabilidad de pedir la asistencia de otro aliado ewok esto veréis que es fundamental porque todos los ewoks tienen alguna mecánica interesante en su ataque básico eso sin olvidar que ganan un 20% de medidor de turno con cada ataque básico que realizan del jefe chirpa hay que destacar que su ataque básico le permite ganar medidor de turno su primera especial sana al escuadrón y le da retribución a los ewoks esto significa contra ataques por lo tanto otra manera más de activar las ventajas de los ataques básicos de los ewoks su segunda especial además de darles aumento de velocidad a los aliados pide la asistencia de todos los aliados ewoks y de un aliado al azar es decir en un turno podemos activar todas las ventajas de todos los ataques básicos de los ewoks y ganar un porrón de medidor de turno gracias a la habilidad de líder del jefe chirpa en cuanto a sus mods lo importante es que vaya rápido por lo que nos interesa ponerle un set de velocidad buscando velocidad en secundarias el segundo set os recomiendo que sea de probabilidad de crítico con esa misma estadística en la primaria de triángulo el resto de estadísticas primarias ya me parecen menos importantes por la función que cumplirá la chirpa pasamos ahora a paplu el tanque del escuadrón aunque veréis que tiene un rol mucho más importante que simplemente el de proteger a sus compañeros ewoks su zeta no es obligatoria pero si se la ponéis convertiréis a paplu en uno de los mejores tanques del juego esta zeta le permite recuperar un 5% de protección cada vez que gana un efecto de estado y teniendo en cuenta que los osos amorosos estos no paran de hacerlo es mucha protección la que recupera si se la ponéis o será muy útil pero sin ella la setup puede funcionar su kit destaca por su ataque básico disipa potenciadores así que si queremos quitarle los potenciadores a un enemigo peligroso o eliminar un provocar un ataque básico de paplu y arreglado o también podemos pedir que haga una asistencia lo que nos venga mejor su especial le permite provocar e inflige disminución de velocidad su segunda especial disipa sus atenuadores los de un compañero y pide su asistencia si es igual dándole un 10% de medidor de turno sumado al 20% que da chirpa de líder con los ataques básicos tenemos una habilidad que da en total un 30% de medidor de turno al personaje que escojamos por último su habilidad única le da un 25% de velocidad mientras no tenga provocar a pesar de que su velocidad base es baja este incremento lo convierte en uno de los personajes con un inicio más rápido en el juego probablemente al nivel de revan bastira shan y rey con bb8 en cuanto a mods nos interesa que sea el personaje con los modificadores más rápidos de todas las etapas porque es importante que empiece en los combates luego entrar en detalles por lo tanto utilizaremos un set de velocidad y otro a vuestra elección a ser posible que sea de probabilidad de crítico priorizando velocidad en estadísticas secundarias vamos ahora con lo grey que tiene un rol de apoyo y de control sobre el equipo enemigo su zeta igual que ocurría con la de paplu no es obligatoria pero si la colocamos aumentamos la supervivencia del escuadrón esta mejora permite que los y walks ganen aumento de salud y que todos los que tengan este potenciador recuperen un 10% de su vida con los golpes críticos a destacar de su kit su ataque básico le da aumento de tenacidad es probablemente el menos útil de todos los ataques básicos de los y walks su primera especial disipa todos los potenciadores del enemigo le quita todo el medidor de turno e inflige confusión en todos los enemigos si hiciera un top 10 de habilidades creo que ésta tendría que estar por todo lo que aporta su segunda especial da 20% de medidor de turno a sus aliados y ventaja previsión y aumento de ataque a los y walks su única sin zeta le permite ganar un 5% de medidor de turno cuando un y walk consigue un golpe crítico esta es la razón por la cual os recomiendo que pongáis siempre un set de probabilidad de crítico con los y walks en cuanto a su set de mods uno de velocidad y otro de potencia buscando como siempre la mayor cantidad de velocidad en secundarias si podéis también tenéis que buscar que tenga mucha potencia por lo que en cruz la primaria será de esta estadística tenemos que incrementar la probabilidad de que inflija confusión lo máximo posible vamos ahora con wicked que es a efectos prácticos el único y juego que hace publicidad de verdad que no se engañe ese aspecto tan mono que es más peligroso que mac giver en una ferretería su zeta como viene siendo la tónica con los y walks no es obligatoria pero sí muy útil para dar más supervivencia al escuadrón su mejora permite que cuando wicked consiga un golpe crítico todos los aliados y walks recuperen un 4% de salud y protección útil especialmente en combates largos de su kit vamos a destacar que su ataque básico le da aumento de probabilidad de crítico su especial es un ataque en área que da un 10% de medidor de turno a los y walks por cada golpe crítico que consiga aquí tenemos una habilidad que nos puede dar en potencia 50% de medidor de turno su segunda especial pide asistencia de un aliado y oculta tanto a wicked como al personaje que asiste con sigilo muy útil para proteger a algún y walk en concreto o cuando queremos activar una habilidad básica en concreto no lo comenté antes pero si paplu obtiene sigilo lo disipa e inmediatamente obtiene provocar por lo que aquí tenemos una sinergia brutal combinándolo a wicked con paplu podemos disipar potenciadores y luego provocar con nuestro tanque volviendo al kit de wicked su habilidad única le da un gran boost de daño crítico y le da la posibilidad de jugar turnos de bonificación adicionales en cuanto a mods iremos con un set de daño crítico y otro de probabilidad de crítico buscaremos velocidad en secundarias pero al ser también el dps del equipo nos interesa que tenga también probabilidad de crítico y ataque como imaginaréis ataque en cruz y daño crítico en triángulo como estadísticas primarias por último pero no por ello menos importante el anciano y walk será el sanador de nuestro equipo y cumplirá una función vital al dar constantemente medidor de turno gracias a su kit y de disipar los atenuadores que nos inflijan eso por no hablar de su función estrella resucitar a miembros caídos vamos con su kit y destacamos que su ataque básico tiene la probabilidad de darle un 50% de medidor de turno y la mitad al resto de aliados e walks pensadlo su ataque básico puede estar dándole cada turno un 70% de medidor si se combina con la habilidad líder de chirpa su primera especial disipa todos los atenuadores sana y puede revivir su segunda especial revive una vez y pide asistencia de todos los e walks y ya sabéis esto significa más medidor de turno para todo el escuadrón lo ideal sería que lo modeemos con un set de velocidad y uno de salud buscando velocidad en estadísticas secundarias si queremos sacarle el máximo partido buscaremos salud también en primarias en círculo cruz y triángulo ahora que ya sabéis qué hace cada uno os explico más o menos cómo debería de empezar un turno ideal con nuestros peluches lo primero es que paplu empiece el combate escogemos a lo grey para que asista haciendo de esta manera que gana un 10% de turno por la habilidad y un 20 por la líder de chirpa a continuación usamos visiones proféticas y hacemos que todos ganen un 20% de medidor de turno ataque previsión y ventaja a continuación y en cualquier orden porque no podemos controlarlo jugaremos con los e walks restantes con chirpa usamos su habilidad especial que pide asistencia dando un 20% de turno a todos los e walks con el anciano un ataque básico pudiendo ganar y compartir medidor de turno con sus aliados y con wicked usamos su ataque en área dando hasta un 50% más de medidor si tenemos suerte jugará un turno adicional que podemos usarlo para que pida asistencia del anciano protegiéndolo con sigilo y pudiendo dar más medidor de turno a sus compañeros como veis lo que más digo es dar medidor de turno porque esto es lo que más hacen los malditos peluchos estos en este punto del combate nuestros e walks estarán dopados de buffos y listos para masacrar al enemigo me he extendido un poco pero creo que saber bien qué hacen y cómo lo hacen es crucial para jugarlos y sacarles el máximo partido ahora que ya sabéis bien cómo funcionan vamos a hablar de las debilidades de los e walks la primera y más grande es que su daño se basa en golpear muchísimas veces pero haciendo poco daño cada vez la única excepción es wicked que pega bien pero el resto incluso haciendo golpes críticos ofrecen cifras muy bajas así que como imaginaréis si ponéis a barris contra los e walks con diferentes combinaciones de personajes los podéis anular completamente sus golpes críticos siempre quitarán muchísimo menos que los que recupera barris con la zeta de su habilidad única otro punto débil que tienen es que la confusión los perjudica en demasía esta es una de esas setups que necesitan en gran medida asistir constantemente si les infligimos confusión y controlamos al anciano que es el que tiene el disipar atenadores en masa podemos ganarles con cierta facilidad el tercer punto débil es que basan mucho de su poder en la gran cantidad de potenciadores que ganan así que es una buena estrategia usar personajes que puedan disipar los potenciadores de los e walks en masa como a such ventres o que los pueden usar en su contra como pova fed son dos métodos distintos que les quitan muchísimo de su potencial especialmente en el caso de ventres así que en caso de que tengamos que luchar contra los e walks y obviando las tres setups top del juego que son traya comandante look y revan que otras etapas son recomendadas para acabar con los e walks pues tenemos un montón porque por desgracia han perdido mucho potencial de defensa en estos últimos meses podéis usar a los cazarrecompensas a las hermanas de la noche primera orden rey entrenamiento jedi el combo de wampa que no vi barris incluso a los imperiales y los tenéis bien equipados y modeados como os digo los e walks en defensa ya no están tan guay salvo que tengan el bonificador especial que activan a veces en las guerras de gremio esta pérdida de capacidad defensiva no porque los hayan tocado sino porque el resto de facciones han ganado en poder hace que los recomiende con una setup dedicada al ataque e incluso para esta función las veo un bel daño por debajo de los cazarrecompensas es una lástima porque hasta hace unos meses eran un escuadrón ideal para acabar con los rebeldes deluxe de manera eficaz ahora con c3po y chiwaka en la holo mesa ya no pueden conseguirlo con tanta facilidad siguen siendo viables pero ya entra en juego un factor de suerte que cuando preparo estos vídeos intento que no sean determinantes a la hora de ver la viabilidad de un equipo mi consejo es que si lo sabéis utilizar los uséis para atacar son capaces de vencer a los cazarrecompensas si no tienen a bosque a la primera orden fénix soldados imperiales rey entrenamiento jedi al look si no están chiwi c3po salvo que os guste el riesgo eso sí nos recomiendo utilizarlos para atacar a las hermanas de la noche ni a setups con barrys si tenéis que colocarlos en defensa ponerlos en sectores atrasados para que el gremio rival llegue con menos equipos disponibles aunque os he dicho que han perdido capacidad defensiva siempre puede pasar que algún rival confiado entre a pelear contra los ewoks y la lía lo gordo perdiendo el combate y no matando a nadie y ahí sí que os podéis echar unas risas pocas cosas hay más divertidas que dejar una setup ewok con el medidor de turno de sus héroes cargaditos para que el siguiente compañero entre a combatir contra ellos creo que con esto he cubierto todo lo importante sobre los ewoks y las guerras de gremio espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así no dudéis en darle a like y en suscribiros si no lo habéis hecho aún en caso que tengáis alguna duda hacedmela saber en los comentarios y os contestaré lo antes posible me despido de vosotros que la fuerza se acompañe y no os fiéis de los ewoks que son chungos